Asistencia para la renta. ¿Sabía usted que el Condado de Montgomery tiene un programa para la estabilización de vivienda? Aunque temporal, este es un excelente recurso para quienes no pueden pagar su renta. Administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado, el Programa para la Estabilización de Vivienda no solamente brinda ayuda financiera, sino que también facilita las negociaciones entre propietarios e inquilinos y trabaja para prevenir la indigencia en el condado, pero también para brindar ayuda a quienes no tienen un hogar. Para saber si usted califica para esta ayuda, llame a los siguientes números telefónicos. En Rockville, llame al 240-777-4550. En Germantown, al 240-777-4448. Y en Silver Spring, al 240-777-3075.